¿Cuánto tiempo va a quedarse en esta casa, Semil? Madre, ¿por qué no quieres que esté aquí? Después de casarnos, viviremos juntos. Entonces, cásense. ¿Qué están esperando? Escucha, no me digas que no se ha divorciado de su esposo y solo me estás haciendo perder el tiempo. ¿Qué dices, madre? Lo sabes bien. ¿Qué le diremos a nuestros amigos? ¿Quieres que la gente hable de mí a esta edad, hijo? ¿No aprendiste de los errores que has cometido? ¿De qué errores hablas, madre? No comiences ahora, te lo suplico. Déjeme servirle té, señora. Escúchame bien. No quisiera que te ofendieras. Si te quedarás con nosotros, entonces cásense. Aunque en realidad no sé qué harán si no tienen trabajo. ¿Y qué quiere decir con eso? Tenemos trabajo en el restaurante. ¿Van a atenderlo desde esta casa? ¿Y si lo tienen, por qué no van a atenderlo? ¿Quieres que nos casemos, madre? Está bien. Si sé, por favor, vamos a fijar la fecha de la boda para acabar con esto. Ya es suficiente. ¿De qué hablas? ¿Crees que voy a casarme si no está Phyllis? ¿Quién sería mi dama de honor? No digas eso. No podemos apresurarnos. Pero literalmente logré salvarte del incendio. Oye, no digas esas cosas. Está bien, está bien. Me callaré. En fin, madre. Si Sexy va a quedar aquí, ¿de acuerdo? Te guste o no se quedará. Eso es todo. Voy con él. Ah, Tufán. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Ah, Tufán, ¿hay alguna novedad? Bueno, anoche hablé con ellos y están bien, pero el vecindario está lleno de los hombres de Murtaza en todos lados. ¿En verdad? Sí. Amigo, en realidad no podemos hacer nada porque no cometieron ningún crimen. Por eso no podemos arrestarlos. Por un tiempo así serán las cosas. No podemos hacer nada. Pero al primer error que cometan llamaré a Ahmed y te aseguro que los arrestarán. Creo que tienes razón, pero... Escucha, ¿crees que podamos regresar a nuestra cafetería? ¿Qué piensas? Ah, bueno, en realidad tengo que quedarme con Sisek en el restaurante. No puedo dejarla sola en ese lugar. Además, si algo sucede, quiero que sepan que es el restaurante de un policía. Increíble. ¿Qué? No sé. ¿Qué pasa, amigo? Durante años fui policía. No puedo olvidarlo. Tranquilízate. No dijimos nada. No dijimos nada, Semil. Tranquilo. Semil, ¿por qué estás tan sensible últimamente? Por favor. Antes eras distinto. Tenemos un brazalete de oro. Tenemos una gran cafetería. Tienes que controlarte, amigo. Juan, escucha, amigo. No digo nada porque estamos en problemas. Pero tú sabes por qué perdí mi trabajo. Así que no me hagas hablar ahora. Eso ya quedó en el pasado. Por favor, ya basta. Tranquilo. Está bien, toma esto. Bueno, debemos abrir el restaurante. No nos quedaremos así, ¿cierto? Estaba a punto de decir lo mismo. Creo que no debemos abrir el restaurante por ahora. Los hombres de Murtaza están por todas partes. Pero tú, Fan, ¿no dijiste que no sabíamos cuándo se irían estos hombres? Ganamos dinero en este restaurante. Tenemos que abrir. Sí, tienes razón. Vamos, entonces. Sí, vamos. Toda la mañana he tenido que escuchar a mi madre. No deja de hablar. Estoy a punto de cometer una estupidez. Silencio. ¿Pero qué le sucede? Escúchase, Emil. Por favor, no puedes decir eso de tu madre. Ajá. Si estuvieras en mi lugar, ya te vería. Es muy fácil hablar. Está bien, está bien. Tranquilo, está bien. ¿Estás lista? Madre, ya nos vamos. Buen día, señora Fatma. Adiós.